en hacer este seminario, vemos mucha gente conectada, pero sobre todo porque estamos haciendo un partnership o una asociación aquí con la UIT para organizar este seminario, lo cual nos da mucho gusto porque estamos demostrando cómo la colaboración entre diferentes entidades puede llegar a ser mucha diferencia con problemas complejos como el despliegue de IPv6. También estamos aquí con, bueno, parte de nuestros speakers van a ser gente de Cisco, del gobierno de Costa Rica, lo cual hace que toda esta coordinación y este evento sea mucho más rico porque tenemos la colaboración de todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos en la ACMI, agradecemos a la UIT su tiempo, el tiempo de Sergio Scarabino para estar aquí y ser el moderador de este panel. Y, bueno, quisiera presentarles a Sergio Scarabino, que va a ser conferencista y moderador. Él es el representante de la UIT para América del Sur y, bueno, los dejo con Sergio, que él va a ser nuestro moderador. Entonces, Sergio, son todos tuyos y, bueno, empecemos. Gracias. La idea hoy es que escuchemos principalmente a Álvaro Retana de Cisco Systems y a Elidia Moya del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica para que compartan con nosotros sus experiencias. Ellos son quienes están más cerca de la implementación y del desarrollo de IPv6. Entonces, estamos enfocados en la discusión de estas tareas y nos interesa en particular lo que tienen ellos para contarnos. Yo, como moderador, simplemente les voy a pedir que mantengan sus cámaras desactivadas para hacer un mayor aprovechamiento del ancho de banda disponible y también que, por favor, mantengan los micrófonos en silencio mientras no intervengan. Eso lo podemos controlar nosotros desde el centro de control de este webinario, pero les pido que hagan ese esfuerzo de mantener todo el silencio para permitir que escuchemos lo que se está compartiendo con una mejor calidad. Entonces, dicho esto, voy a empezar, como les decía, con una muy breve presentación de lo que hacemos en la UIT. El mandato que tenemos para trabajar en temas de IPv6 tiene de una asamblea de plenipotenciaria, que es el principal organismo de decisión interno de la Unión. Como verán, como pueden ver ahora en la pantalla, hay una serie de resoluciones de los distintos ámbitos de toma de decisión que le dan un mandato al organismo para intervenir, para actuar en temas de política pública internacional relacionados con Internet y la gestión de los recursos críticos, como son las direcciones. En este caso es solo una referencia, no quiero ocupar nuestro tiempo en ver esas disposiciones que están publicadas en la página nuestra de la Unión. Aquí también, y para evitar estar leyéndoles la presentación, simplemente quiero subrayar que lo que le aportamos nosotros desde la Unión a los organismos que trabajan en profundidad en el desarrollo de tecnologías y en el desarrollo de los recursos críticos de Internet es un foro de discusión que a las fechas reúne a 191 gobiernos, la totalidad de los países del mundo, están representados en la UIT, junto a, hasta ahora, más de 700 entidades del sector privado. Las entidades del sector privado pueden participar en los trabajos de la Unión por Derecho Propio, así está previsto en nuestras reglas. Y es muy importante esto porque definitivamente este trabajo, como decía Arturo, en sus palabras de bienvenida, tiene que ver con la colaboración entre todos los ámbitos posibles, entre todas las entidades que tienen intereses que tienen intereses en este trabajo, pues, como decía un poco de todos. La contribución nuestra y el mandato tiene que ver con, esencialmente, con tareas de difusión y de capacitación, y eso es lo que estamos haciendo en este webinario. Aquí es un poco más detallado el mandato en relación con la facilitación de la transición de IPD4-IPD6. Como verán, de nuevo estamos orientados al apoyo a los Estados miembros en las gestiones de la transición, que esencialmente, hay instrucciones para los directores de las distintas oficinas de la UIT para que hagan tareas específicas en relación a estos mandatos. Y una invitación a los Estados miembros, la UIT como organismo intergubernamental tiene esa particularidad, que se dirige a las administraciones directamente para que se promuevan iniciativas nacionales, para animar a los registros regionales en sus trabajos, y para que cada país desarrolle políticas nacionales compatibles con IPD6, y en ese sentido de nuevo vamos a explotar, como les decía, el líder del Ministerio de Costa Rica. Y finalmente, bueno, una instrucción al Secretario General, que es el principal mandatario de la organización, para difundir los avances en la ejecución de estos trabajos. Aquí las referencias, y con esto yo termino, realmente creo que hay mucho para explorar en la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y espero el mensaje esencial es que estamos aquí para apoyar a los Estados miembros, a las entidades que están trabajando específicamente en estos temas, y de esto se trata la organización de este webinario, y vuelvo entonces a agradecerles la participación, pasándole ahora la palabra a Arturo para que nos cuente un poco sobre la tarea del ACMI. Arturo, por favor. Voy aquí a compartir, bueno, voy a esperar a que me pasen el rol de presentador, para compartir la presentación, la presentación es más o menos corta, no es muy larga, hablo un poco sobre IPD6, que es, pero eso lo voy a pasar más rápido, y voy a centrar nada más al final de qué es lo que estamos haciendo aquí en el ACMI referente a la IPD6. Bueno, para los que no conocen mucho del ACMI, el ACMI es uno de los cinco registros regionales de Internet. Nosotros básicamente asignamos direcciones IPD4, direcciones IPD6, y sistemas autónomos, existen cinco registros regionales en cinco regiones del mundo, el ACMI que es para Latinoamérica y el Caribe, y además de hacer la asignación de direcciones, bueno, nosotros también en nuestra misión y visión, buscamos que el Internet Latinoamericano y del Caribe sea estable, seguro, y sea un foco de innovación, ¿no? Entonces, además de nuestras funciones de registro, bueno, hacemos algunas otras actividades relacionadas con eso, con el crecimiento y el desarrollo de inteligencia en Latinoamérica, y una de ellas, bueno, es el despliegue de IPD6, y ahorita, bueno, vamos a ver por qué es importante que nosotros y todo el mundo esté trabajando en este despliegue. Esta es nada más una pequeña gráfica que les muestra el crecimiento de dispositivos, de usuarios conectados al Internet. A nosotros nos gusta mucho esta gráfica porque ahí en rojo van a ver el límite de IPD4, ¿no? El límite de IPD4 está alrededor de los cuatro billones de direcciones. Los dispositivos conectados al Internet desde 2011, hay más dispositivos conectados al Internet que la cantidad de direcciones que hay, y los usuarios de Internet también ya están sobrepasando el límite de IPD6, ¿no? Alrededor de 2015, por ahí van a sobrepasar el límite, perdón, de IPD4. Pero la parte importante son los dispositivos, ¿no? Al día de hoy, ustedes tienen un smartphone, una computadora, una laptop, una tablet. Piense que estamos consumiendo entre tres, cuatro direcciones de IPD4, o direcciones de IPD4 por persona. Y, bueno, esos cuatro billones de direcciones no van a ser suficientes para que seis, siete billones de personas tengan tres o cuatro dispositivos conectados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de IPD6? Porque IPD4 tiene un límite, y no solamente tiene un límite, es un límite que ya se está acabando, ¿no? En la siguiente gráfica, bueno, vemos cómo se han ido terminando los pools o los registros de direcciones de los diferentes registros regionales, que los que vimos hace un momento. Por ahí vemos, bueno, que APENIC en el 2011 se le acabaron las direcciones. Luego, RIPE NCC, el año pasado, terminó sus direcciones. Y ARIN y LACNIC, es muy posible que en algún punto del 2014, nos estamos pensando que por allá, por mayo, junio, julio del 2014, lleguemos a las últimas reservas de IPD4 del ACNIC, que tienen una asignación diferente a las asignaciones que hacemos el día de hoy. Entonces, va a ser un poco más difícil poder conseguir direcciones de IPD4, y en algunos casos ya no va a ser posible obtenerlas, ¿no? Por las políticas de asignación que tenemos, que se reservan esas direcciones para nuevas organizaciones. Entonces, es bastante crítico la terminación de IPD4. Algunas de las consecuencias, que va a haber un mercado de transferencias en los primeros días del Internet, asistiendo a los registros regionales, había organizaciones que quizás llegaron a tener o tienen al día de hoy más direcciones que las que necesitan. Entonces, va a haber organizaciones que necesitan direcciones. Y, bueno, va a haber un mercado de transferencias. Pero esas transferencias no van a ser gratuitas. No se está pronosticando que cada IPD puede llegar a costar entre 10 y 25 dólares, lo cual incrementa el costo de operación de una red de Internet, ¿no? Entonces, para ustedes, gobiernos, para ustedes, usuarios, esto es muy importante, ¿no? Porque el Internet, en lugar de ser mejor y más barato, va a ser al menos más caro. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. De las soluciones que hay propuestas, bueno, está la traslación de direcciones, lo que se le conoce como NAT, que básicamente con una sola IP pública puedes dar acceso a Internet a muchas direcciones privadas, ¿no? Pero los NAT tienen, bueno, es una caja que está dentro de la red. Es una caja que tiene un costo de operación y de inversión, lo cual incrementa los costos de inversión, de operación de los servicios de Internet que los usuarios van a tener. También, al ser una caja que está ahí adentro, puede complicar la operación de los usuarios, hacer que en algunas conexiones no funcione o que resulten lentas. Al final, la calidad del Internet no va a ser igual al Internet que tenemos al día de hoy porque hay cajas en medio que están haciendo traslaciones. Y, bueno, además viene la parte de cómo vamos a identificar esas conexiones privadas. Porque luego, cuando tenemos la parte de low-end form, por ejemplo, cuando hay un hack, necesitamos saber la dirección del P del atacante. Entonces, con el NAT esto se oculta y los ISPs necesitan tener sistemas de login que son costosos, que hay que mantener, etc. Entonces, se vuelven, se vienen problemas interesantes para el Internet, para la parte de low-end forms. Y la otra parte, bueno, es IPv6, es implementar IPv6. Tampoco IPv6 es la solución totalmente transparente porque IPv4 y IPv6 entre ellos no se hablan. Entonces, básicamente tenemos dos radios superpuestas, lo que llamamos dual stack. También con la terminación de IPv4 vamos a tener que hacer algunas otras cosas más complicadas, poner algunas otras tecnologías, como te dice, Redenat, 64, DS, Delight, etc. De las cuales no voy a hablar al día de hoy porque son tecnologías o es un nivel más complejo técnico. Y al día de hoy no queremos hablar sobre otros temas. Pero, bueno, puede llegar a ser complicado. Y eso ha hecho que la transición a IPv6 se haya retardado un poco por las inversiones porque los operadores necesitan aprender un nuevo protocolo. Y, bueno, son de las causas que vamos a estar hablando durante este seminario y donde ustedes van a poder preguntarnos a nosotros, bueno, qué opinamos de todo eso. Esta es otra gráfica que indica más o menos la calidad del internet cuando se acaban las direcciones. Básicamente esto es porque las direcciones van a estar escasas, vamos a estar atrás de NAS, vamos a tener que tener un costo de operación de la red más alto. Y, bueno, la inversión en lugar de irse a más velocidad a lugares, a llegar a más lugares, la inversión se va a ir a operar la red que actualmente tenemos. Lo cual creo que no es en el beneficio para nadie que la inversión de la red sea para operarla y no sea para acceder en eficiencia, en ancho de banda y, sobre todo, en llegar a más lugares, que al día de hoy es lo que queremos, no llegar a que el internet llegue prácticamente a cualquier lugar. Y con IPv4 simplemente esto no va a ser posible. Bueno, los qué factores, desde el NAR, las inversiones, los costos de operación, etcétera. Esto es lo sobre IPv6, son muchísimas direcciones, como verán, es un número muy, 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 muy alto. Ya les comentaba que entre IPv4 y IPv6 no hablan entre ellos, sino que es un traductor, lo cual puede llegar a complicar. Pero lo que hacemos no es usar traductores, sino hacer que la red hable los dos idiomas, hable IPv4 y hable IPv6. Y eso se le conoce como dual stack. Aquí estos son algunos datos que tenemos de despliegue de IPv6 en la región. Actualmente hay 11.000 rutas de IPv6 un poco más, 11.500. Comparadas con IPv4, IPv4 son casi medio millón de direcciones. Sin embargo, la fragmentación de IPv4 hace que sea demasiado dirección. No es fácil comparar una con otra. Sin embargo, el crecimiento de la tela de enrutamiento, es decir, estas direcciones que ya aparecen en el internet, ha crecido exponencialmente. De estas 11.000, alrededor de 500 pertenecen a bloques asignados por la CNIC, lo cual representa el 28% de los prefijos asignados, los que se están usando. O sea, de los prefijos de IPv6 que nosotros les asignamos a las organizaciones que nos piden IPv6, casi el 30% ya existe en el internet. Esto no quiere decir que tengan mucho tráfico y que haya usuarios atrás de esos prefijos, pero al menos el primer paso que es tenerlos en el internet ya está allí. Entonces, alrededor del 28%, las asignaciones de IPv6 han crecido muy rápido. El porcentaje ha variado entre el 25% y el 28% del prefijo ser rotado. No ha crecido mucho exponencialmente, pero ha crecido la asignación. Entonces, como es un porcentaje que depende de la asignación, que aparentemente no crece, pero realmente sí están creciendo las rutas en el internet porque nosotros seguimos asignando más. Entonces, el mantener este porcentaje en un 28, 27, 30% es un gran esfuerzo que hemos tratado de hacer con otros factores en la región. Y bueno, entre los sistemas autónomos, que son estos identificadores que representan una red, alrededor de 300 ya soportan IPv6. Sin embargo, el tráfico regional de IPv6 es alrededor del 0.3%, 0.2%, lo cual no es mucho. Globalmente estamos a un 2%. Eso es medido desde diferentes puntos. Google, APNIC, que es el registro de América, perdón, de Asia Pacífico, hace algunas mediciones y determina que alrededor del 2% del tráfico de internet es ya IPv6. Ustedes dirán, bueno, es muy poquito, pero está duplicando anualmente o triplicándose anualmente. Hace un año teníamos menos del 1%. Entonces, este es un indicador que aunque es pequeño, está creciendo grandemente. Sin embargo, a nivel latinoamérica no hemos llegado a tener este crecimiento. Todavía nos falta hacer el último esfuerzo en llegar a tener más usuarios y más tráfico en IPv6. Uno de los grandes ejemplos que nosotros siempre anunciamos mucho es el de Telefónica en Perú, que tienen casi el 3% del tráfico de Perú es IPv6. Ellos ya están instalando IPv6 en los puntos de acceso en las casas. Están cambiando lo que le llamamos los EPS o los routers, los equipos que ustedes tienen en sus casas. Entonces, están cambiando ya por equipo de IPv6. Y, bueno, nos gustaría que muchísimos otros ISPs hicieran lo mismo, bueno, para llegar a un crecimiento de tráfico de IPv6 regional. Entonces, como dice el slide, necesitamos que las redes de fibra, las redes de cable, las redes de FL, empiecen a implementar IPv6. El IPv6 ya lo hemos visto en los backbones de las redes. Necesitamos el acceso. Lo mismo es para las redes de acceso móvil, 3G, LTE, 4G. Entonces, necesitamos que estas redes también soporten IPv6. Vemos que los grandes proveedores de contenido, Facebook, Yahoo, Wikipedia, Google, ya soportan IPv6. Lo que nos necesitamos es que los proveedores locales, los periódicos, los sitios de contenido locales, los portales nacionales, locales, los portales de e-learning soporten IPv6, los portales de e-government o de e-gobierno soporten IPv6. Necesitamos que esos proveedores locales también soporten IPv6, bueno, para empezar a subir más el tráfico. Mitos rápidamente, que no hay tráfico de IPv6. Realmente en una red que soporta IPv6 podemos llegar a ver el 30 y 40 por ciento del tráfico en IPv6, lo cual comparado con el 2 por ciento global es muy pequeño. Si ustedes despliegan IPv6 en toda su red, van a ver que el 30, 40 por ciento de su tráfico es IPv6. También se dice que IPv6 es caro de implementar. Es caro de implementar si ustedes quieren cambiar toda su infraestructura de la noche a la mañana. Pero si ustedes aprovechan los ciclos de inversión, va a ser mucho más barato hacerlo, ¿no? Y además, los costos de inversión que ustedes van a tener al cambiar CPS en un ciclo natural, no se van a comparar con el costo de las transferencias y el uso de CGS. También se dice que no hay caso de negocio. No, si hay un caso de negocio, no tenemos ahorita los, no tengo los números a la mano, pero definitivamente creo que les puedo decir que es más barato implementar IPv6 que implementar CGS, tanto al corto como a largo plazo. ¿Qué estamos haciendo en LACNIC? Ya para terminar. Bueno, hemos entrenado cerca de 7,000 profesionales en IPv6. Lo hacemos esto a través de seminarios virtuales como este, con temas técnicos, con temas no técnicos, preparando a la gente en temas de cómo implementar IPv6 en sus redes, de cuáles son los casos de negocio para certificar IPv6. Además de estos seminarios virtuales, tenemos talleres presenciales. Nuestros instructores van a muchos lugares en Latinoamérica y en el Caribe a hacer talleres de IPv6. Tenemos un laboratorio también con equipo de IPv6 que está a disposición de todo el mundo. Pueden entrar a la página de la www.laps.lacnic.net y van a encontrar instrucciones de cómo solicitar el uso del laboratorio. Este laboratorio se obtuvo a través de un proyecto de la Unión Europea que terminó el año pasado, que se llamaba o se llama Silvio y Floyd. Y a través de ese proyecto generamos materiales, entrenamos a estas casi 7,000 personas con ese proyecto. Y ahora tenemos material, tenemos el laboratorio, el proyecto ya terminó, pero seguimos manteniendo el laboratorio y los materiales y seguimos entrenando a la gente en todas las instituciones. También organizamos el FLIP6, que es el foro latinoamericano de IPv6 dentro de los eventos de LACNIC, en el evento de mayo específicamente, y apoyamos al IPv6 Task Force de Latinoamérica. También generamos una encuesta anual a través del NRO, que es la organización de los cinco registros regionales. Y, bueno, obtenemos información de por qué la gente está implementando IPv6, por qué no está implementando IPv6, cuáles son las cosas más complicadas que ellos ven al implementar IPv6, o qué fue lo que ellos vieron posteriormente complicado al implementar IPv6, qué ventaja les ha dado, etcétera. Entonces, vamos a ya alargar los resultados de la encuesta del 2013 en las próximas semanas. Entonces, van a ver por ahí muchos anuncios sobre esta encuesta y los resultados que obtuvimos para el 2013. También trabajamos con gobiernos y con otros actores. La UIT, los gobiernos locales, vamos a platicar con ellos, vamos con los ISP, vamos con ISO, que hacemos talleres. También trabajamos con ICA, que está en la zona de IPv6 en Latinoamérica, etcétera. Tenemos también un proyecto que se llama CEP-Iv6, que básicamente lo que nos dimos cuenta es que algo que faltaba era revisar si las aplicaciones funcionaban bien con IPv6. Entonces, empezamos a hacer este programa de certificación de aplicaciones que se llama CEP-Iv6. Van a encontrarlo ahí en CEP-Iv6.net o .org. Luego les puedo pasar bien la liga. Y si no, la buscan en la página de LACNIC. Y básicamente es lo que hacemos con este programa de certificación. Certificamos aplicaciones, buscamos orientaciones que quieran certificar. Y, bueno, les damos una metodología para que estas mismas puedan verificar que una aplicación funciona bien en IPv6. Entonces, vimos que hacía falta eso y, bueno, estamos trabajando también en ello. Y, bueno, finalmente nuestro portal IPv6, donde tenemos muchísima información de cómo implementar IPv6. Tenemos información sobre los talleres, presentaciones, etcétera. Y, bueno, ¿cómo pueden ustedes ayudar? Promoviendo el despliegue de IPv6. Siendo un ejemplo en el uso de IPv6, portales gubernamentales solicitando que sus servicios soporten IPv6 en las internet, aplicaciones de software, certificando sus aplicaciones con CertiV6, buscando que los proveedores de posting soporten IPv6. También ustedes pueden colaborar articulando esfuerzos entre VSPs, proveedores de contenido, universidades y usuarios. Entonces, yo fervientemente creo que los gobiernos tienen un rol muy, muy, muy importante en el despliegue de IPv6. Pueden ser los actores que hagan la diferencia entre un despliegue exitoso de IPv6 en un país o no. Entonces, estoy muy convencido de ello. Y, bueno, yo los invito a que vean toda esta gama de posibilidades que ustedes tienen, bueno, para promover IPv6 en sus países. Y, bueno, aquí algunos recursos para que los tengan por ahí a la mano. Y, bueno, eso es, eso es todo. Bueno, muchas gracias y, y luego pasaremos a las preguntas con, 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 al terminar el panel. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? con una pregunta, que contenga la respuesta a las preguntas que pueden estar teniendo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Lo que se ha hecho? ¿Qué es 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 lo que se ha hecho? que no consideraba este tema una prioridad para continuar brindando servicios, casi que uno podría pensar que el motivo fundamental entonces era este, sin embargo había un 16% de instituciones que planteaban como el punto para no entrar o para no estar pensando alrededor de la implementación de Person State que esto requiere una alta inversión. Un poco ya lo comentaba Arturo, el tema acá es aprovechar los ciclos naturales de equipo, de software que tenemos que ir renovando para que el costo no se nos acumule al final en un solo punto y bueno un poco eso es lo que pretendemos ahora, ahora lo verán en las disposiciones de propiamente este decreto ejecutivo. Algunas instituciones, un 6% pensaban que el tema era un tema de dificultad, software que era difícil, que lo estaban usando y era difícil moverlo ahí para versión 6, otros por un tema de soporte del proveedor de servicios y un 13% aludieron otros motivos. Bien, pensando en este 12%, esto fue como les decía en el 2011, lo hicimos sobre una muestra de instituciones, pensamos que quizá había algo en el tema estadístico, repetimos el ejercicio nuevamente en el 2012, eso es fundamentalmente hicimos una muestra mayor, le preguntamos prácticamente es un censo a todas las instituciones públicas costarricenses, de las cuales obtuvimos un 91% de respuesta, aproximadamente 192 instituciones fueron las que nos contestaron a través, esto lo hicimos a través de un cuestionario en línea y una nota del señor vice ministro a cada una de las instituciones solicitándoles la colaboración contestándonos el cuestionario, y versión 6 era una de las secciones de este cuestionario, con esta distribución donde incluimos ministerios, municipalidades, bancos, universidades, instituciones autónomas, etc., repetimos el ejercicio y nos encontramos que estos son números absolutos que tan solo, que tan solo 10 de las instituciones, o sea una más que el ejercicio del 2011 estaban pensando en este tema, nos encontramos entonces que si lo vemos porcentualmente cuando ampliamos la muestra, el porcentaje cayó a un 5%, si lo vemos institución por institución, pues era una institución más que se sumaba, había 57% de instituciones que no estaban trabajando ni tenían planes de trabajar en este tema, y bueno, 75 instituciones que del todo no nos dieron una respuesta. Todo esto es lo que al final nos llevó a plantearnos la necesidad de dar un paso adicional y tratar de hacer algo para que el Estado, como un jugador importante de este sector, se moviera. Consideramos que el Estado con el poder adquisitivo que tiene, si comienza a solicitar soporte para ir porción 6, va a ser un aporte. Todo lo anterior nos llevó a la emisión, a emisión de este año, de la E3-049, que en lo fundamental lo que hace es informar la intención del Estado de que las instituciones públicas tengan IPv6 disponible al 30 de junio del 2015, y esto un poco en el sentido que comentaba anteriormente, el propósito es que las instituciones tengan sus servicios disponibles y que los funcionarios puedan acceder servicios que estén disponibles en IPv6 en Internet. Se hace una serie de recomendaciones. Una de ellas es elaborar un plan de implementación, de manera que cada una de las instituciones se siente a pensar cómo lo va a hacer internamente. Sabemos que cada institución tiene una infraestructura particular y tendrá una solución particular, y de soluciones desde luego que ahora les conversará a don Álvaro Retana, que es de Cisco, y conscientes de que no podemos dar una receta única, pues un poco la recomendación es elabore un plan de implementación donde usted considere las variables propias de su institución. La siguiente recomendación va a la línea de elaborar un inventario de hardware y software que no soporta IPv6, y esto es lo fundamental para poder incluirlo dentro de su próximo plan de compra. Dele prioridad, es lo que decimos un poco, a cambiar ese hardware o ese software que hoy usted identificó, que no como funcionario público, como jefe de los departamentos de informática, como el software que no tiene soporte. Un poco para aprovechar los términos de obsolescencia tecnológica y renovación, que cueste menos. No nos quedamos en la directriz, hemos estado haciendo otras cosas, hemos tratado de divulgarla, hicimos un taller con los directores de las instituciones públicas en el mes de junio del 2013. A propósito de este tema, creamos una lista de correo electrónico que comprende lo fundamental a todos los directores de CI de las instituciones públicas, donde hemos estado enviando información no solo respecto al tema IPv6, sino respecto a otros temas tecnológicos de los cuales nos interesa que como Estado todos estemos informados. Entonces, creamos o hicimos el ejercicio de hacer un primer boletín que lo fundamental presenta, información básica respecto a este tema. Hicimos, tenemos actualmente una alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde estamos planeando dos cursos, uno para finales de este año, que prácticamente está listo y estamos definiendo solamente el lugar donde será un partido y uno que se hará a mayor escala durante el año, que pretende abarcar una mayor cantidad de instituciones y también mayor profundidad en los temas. Y bueno, hemos estado, o hemos continuado tratando de generar estadísticas en el tema un poco para ver cuánto estamos realmente avanzando, así que lo seguiremos haciendo. Esto es un poco lo que como gobierno hemos venido haciendo, las medidas que hemos venido tomando y cómo llegamos ahí, ¿qué otros pasos hemos encontrado cuando nos sentamos a revisar un poco lo que hemos hecho? Si bien vemos que estamos de alguna manera instruyendo para que las adquisiciones soporten IPv6, uno de los pasos que tenemos que abordar es cómo se pide eso para los departamentos de produciría. Tenemos que decirles concretamente qué es lo que deberían incluir ahí, ¿y soporte para IPv6 es la palabra? ¿O será soporte para la RFC 2460? Bueno, este es un tema que lo tenemos como una inquietud y lo tenemos dentro de nuestros pendientes. Probablemente después lo resolveremos y lo circularemos, no sé, a través de un boletín o de comunicaciones directas, pero sí el tema de definir más concretamente qué es soporte para IPv6 y cómo se debería pedir eso es una de nuestras tareas pendientes. Igualmente sabemos que deberíamos estar haciendo o que eventualmente realizaremos una campaña de información en el tema propiamente de desarrollo, donde hay algunos desarrolladores que por temas de seguridad sabemos que ligaron código a direcciones IPv4 y IPv4 específicas y esto generará sin duda algunos retrasos o algunos retos interesantes en el proceso de implementación de IPv6 en las instituciones, pues uno de nuestros pendientes entonces es comenzar a hablar de este tema, comenzar a traerlo a la mesa para que los diferentes desarrolladores comiencen, del gobierno comiencen a pensar en este tema. Lo mismo en el tema de información, a través de un poco promocionar herramientas como Minnet y otras que permiten de alguna manera crear una infraestructura con ciertas características sobre las que uno podría comenzar a hacer pruebas quizá antes de llegar a la implementación real y sin duda una de nuestras grandes tareas, a pesar de que en Costa Rica los operadores ya en sus redes de correo, por lo menos los más importantes, sabemos que tienen IPv6 instalado, pues una de nuestras grandes tareas aún es el acercamiento con los operadores para tratar de darle un empujón aún mayor a este tema. Pues en lo fundamental y tratando de ser lo más concreto posible, esto es lo que es del gobierno estamos o hemos estado tratando de hacer para aportar un grano de arena en este tema que consideramos relevante y que sin duda seguiremos, en el que sin duda seguiremos participando. Entonces, les doy la palabra a don Sergio para que continúe y las preguntas entiendo que las responderemos al final en caso de que alguien quiera mayor información. Muchas gracias, Giri, muy clara la experiencia costarricense. Voy a pedirles que tengan una mínima consideración conmigo porque me están pidiendo la palabra desde Bolivia, el director de telecomunicaciones tiene interés en hacer una pregunta. Entonces, a través de Javier Gorostiaga, quiero darles la palabra para que intervengan primero y también hay una pregunta para Givier, entonces le voy a pedir a Álvaro también un poquito de consideración y paciencia antes de la presentación. Primero, le gustaría darles la palabra entonces a Javier Gorostiaga de Bolivia para que hagan su consulta o transmitan su inquietud y luego seguimos con la pregunta que ingresó por entrar. Javier, gracias. ¿Me escuchan? Sí, de ahí te estamos escuchando, Javier, adelante. Buenas tardes, gracias a todos por, bueno, por su presentación. Felicidades, un gusto saludarte, Arturo, Sergio, nuevamente. Comentarles que estoy con el director general de telecomunicaciones y con el director general de servicios en telecomunicaciones del viceministerio de telecomunicaciones acá en Bolivia. Bueno, inicialmente nosotros ya tenemos un diagnóstico general de todos los proveedores de internet respecto a la implementación de IPv6 y, bueno, solo tenemos un operador que está actualmente avanzando en este aspecto. Y vemos que la mayoría de los operadores quieren hacer un dual stack con NATs con el objetivo de que pueda haber una compatibilidad entre IPv4 y IPv6. Según lo que he entendido en la presentación de Arturo, esto no es muy recomendable usar NATs porque se gasta más en operación que en rendimiento. Y por otro lado, nosotros tenemos que algunos operadores no tienen suficientes usuarios para aplicar IPv6, como el caso de Cotel, que tiene 8,000 direcciones IPv4 disponibles, pero solo cuenta con 5,000 usuarios. En este caso, estos operadores no quieren enviar IPv4. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso para obligar o dejarlos a estos operadores que continúen con el IPv4? Gracias. Muchas gracias, Javier. Le voy a dar en principio la palabra a Arturo si él pueda responder. Seguramente Álvaro nos va a poder invitar en términos completos y desde el punto de vista del proveedor cuáles serían las prácticas recomendables o no, pero en principio me doy la palabra a Arturo que fue la presentación que originó esta pregunta y luego seguimos con Álvaro en el tema. ¿Arturo? Sí, respondiendo a la parte de traslación, las traslaciones son traducciones. Entonces, al fin de cuentas, cuando dos personas hablan a través de un traductor, estás perdiendo información. Digo, es una analogía un poco burda, pero es más o menos la misma, ¿no? Si estás perdiendo información, puede resultar más complejo, tienes un punto de falla que es el traductor en este momento, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que incluso pudiesen no funcionar y le agregas un poco de overhead a tu costo de operación de la red. Yo creo que Álvaro va a hablar un poco más a detalle, o se puede hablar un poco más a detalle de la parte técnica. Mi personal, predilecciones no usan traslación a menos que sea lo único que tienes a la mano, ¿no? Y creo que al día de hoy hay pocos escenarios donde realmente tienes que usar traslación. Yo diría que, bueno, el escenario es con dual stack y con otras tecnologías como 6RD, DSLite, etc. De la otra pregunta de qué pueden hacer con estos operadores, si bien no hay una necesidad de la terminación de IPv4 porque ellos quizás tengan suficientes direcciones para el crecimiento en el corto y posiblemente en el mediano plazo, Tienes que tomar en cuenta que muchos proveedores están moviendo IPv6 que en el futuro, quizás, no sé, 5 años, 6, no sé, va a ser muy pesado para los proveedores de contenido el mantener dos stacks de direcciones, ¿no? Estás hablando que tienes dos redes, lo cual es un costo, y, bueno, ¿cuál van a eliminar? Van a eliminar IPv4, ¿no? Entonces, esas compañías que al día de hoy no tienen necesidad porque no tienen direcciones o porque tienen direcciones suficientes de IPv4, al día de mañana se van a encontrar con que los grandes operadores de contenido o los operadores pequeños ya no soportan IPv4 porque es el protocolo viejo, sale muy caro. Entonces, se van a quedar en una mala posición porque no van a poder conectar a sus usuarios. Ahora, esto posiblemente sea en mediano plazo, ¿no? Entonces, pero puede llegar a suceder. Entonces, es una de las cosas que deben de considerar estos operadores para, bueno, para migrar a IPv6, ¿no? Gracias. Arturo, ahí, como verás, hay una repregunta de Javier en el chat, dice... Claro, sí, es importante sugerirle a los operadores, ya sea pequeños o grandes, que se muevan IPv6, ¿no? Básicamente, el no moverte IPv6 quiere decir que vas a estar operando en un protocolo que ya prácticamente se considera un protocolo legal. O sea, ya para muchos nosotros el IPv4 es el protocolo viejo. Estamos pensando en algunos casos, por ejemplo, en operaciones de data centers, eliminar IPv4 porque no tiene caso tener IPv4 allí porque es un overhead en el costo de operación de tu red. Bueno, eventualmente eso se va a mover también a la operación hacia los usuarios porque va a ser muy caro mantener IPv4 porque ya no va a haber direcciones suficientes. Entonces, va a haber operadores que van a decidir definitivamente no mantener IPv4 en el futuro. Entonces, el seguir en IPv4 es como hace algunos años estar en IPX o en Apple Top y no quererse mover a TCP y IP, ¿no? Entonces, IPv4 para mí ya es un protocolo legado y básicamente en el futuro mediano va a ser complicado mantener IPv4. Entonces, yo sí diría que empiecen a verlo. Tienen suficiente tiempo. Posiblemente la transición IPv4 no les va a costar ni un peso. ¿Por qué? Porque si lo aplican en los crecimientos, perdón, en los cambios de ciclo de diversión de tecnología, posiblemente no cueste un centavo moverse a IPv6 con una suficiente calma y no pensar en cinco años que tienes que mover inmediatamente, ¿no? Que es lo que le está pasando a muchos operadores al día de hoy, que no lo hicieron en el pasado y ahora tienen que invertir grandes cantidades de dinero porque ahora sí ya se acabó, ¿no? Entonces, yo diría tomar eso como parte de la experiencia. Sí. Buenas tardes o buenos días, según el sitio donde estén. Les hablamos de Bolivia otra vez a mi Iván Céspedes. Tenemos una consulta respecto a esta administración de lo que sería el cambio IPv4 del Cien 6. Queremos saber qué políticas o qué sugerencias hay respecto al tema de normativa. Si se ha tomado una normativa como Estado o simplemente han sido resoluciones o se han hecho solamente sugerencias. Porque en los programas que hemos visto, está bien la estrategia como lo han planteado, pero yo creo que debería también estar apoyado por la normativa. Gracias. Yo creo que a lo mejor te le pasas la palabra a Lidia. Yo soy muy liberal. Yo prefiero que haya premios y no castigos. Las regulaciones se me hacen un poco como castigos. El ejemplo de Costa Rica está muy bueno. No sé exactamente si hay una normativa allí, pero a mí me dio la impresión de que era más que nada el demostrar con el ejemplo de que el Estado está promoviendo IPv6, somos adoptador, etc. Entonces, yo prefiero ese mecanismo que el mecanismo de latigazo de la normativa. Arturo y a los amigos de Bolivia, le voy a dar la palabra a Álvaro Retana. Quizás él, que ha estado siguiendo el diálogo, pueda empezar con unas palabras en respuesta a estas preguntas que han hecho. También quiero reconocer una pregunta que ha sido transmitida por el chat para Lidia, que se la vamos a hacer cuando Álvaro termine la presentación. Entonces, Álvaro, yo te doy la palabra si puedes empezar contestando lo que nos están preguntando desde Bolivia y luego, bueno, adelante con tu presentación, con la presentación de ti. Sergio, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos invitado a mí personalmente a esta charla. Para empezar un poco con lo que preguntaba en cuanto a normativas, o si es una resolución, como ustedes saben, pues cada país es su propio mundo. Entonces, es muy difícil poder sugerir una solución específica. En el caso de Costa Rica, como ya vieron, es una resolución general, el gobierno está promoviendo. En el caso, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos, lo que yo digo, el gobierno pues también sugirió, no puede obligar a nadie a hacer nada, pero una de las cosas que hizo fue que definió que después de cierto tiempo, para tener un negocio con el gobierno de Estados Unidos, es necesario hablar de IPv6. Entonces, pues eso no está obligando a nadie a hacerlo, pero de alguna forma lo que está haciendo es sugiriendo muy fuertemente que es bueno pasarse IPv6. Ya todos hemos visto los gráficos donde hablábamos de que los bloques de decisiones se van acabando, de que el número de dispositivos va aumentando, y eso entonces ha hecho que entidades como los gobiernos van empujando este paso. De una vez voy a entrar entonces, porque obviamente la pérdida de direcciones no es el único factor que está empujando IPv6, sino que de nuevo, estrategias nacionales a nivel de país, ya hablábamos de la parte de la relación federal y civil aquí en Estados Unidos, donde de nuevo el gobierno nos está obligando a hacerlo, pero está sugiriendo muy fuertemente que si quieren seguir teniendo negocios, negocios, venta de equipo, venta de comida, lo que sea que tengan que hacer, pues es mejor, o tienen que hablar IPv6. La Unión Europea, en China que ha estado un poco rezagado en cuanto a implementación, ya el gobierno está actuando un poco más. Pero estos ejemplos de países dependen mucho también obviamente del régimen actual, etc., de muchas cosas. Entonces, como les digo, es difícil recomendar una cosa. Otras cosas que estamos viendo es que por el aumento de dispositivos, por ejemplo, han aumentado el tipo de implementación que vemos en los poderes de servicio, a través de acceso por cable o acceso inalámbrico, incluso aquí abajo a la derecha el IPSO, que es lo que es la organización que busca conectar cosas a Internet. Entonces ya no estamos hablando solo de comunicación de otras personas, sino de comunicación de máquinas. Esto aumenta el número de dispositivos que tenemos exponencialmente, lo que genera una necesidad mucho más amplia de direcciones IP. Lo bueno, obviamente, si ya vemos algún tipo de contenido, sobre todo los poderes grandes, Google, Facebook, etc., que tienen soporte. Y además, obviamente, si hacemos operativos de Apple, de teléfonos, computadoras, Microsoft, todo esto está ya soportado. Vemos también muchísimas aplicaciones que pueden ayudar a crecer. V6, a través de diferentes verticales. Utilidades, medir, por ejemplo, el uso electrónico, el uso de electricidad en las casas. Es una aplicación donde se necesitan muchos dispositivos, muchas direcciones. Arturo hablaba de tres o cuatro direcciones por persona, su teléfono, la PC, la tablet, etc. Pero si nos ponemos a hablar ahora de administración de energía en una casa, por ejemplo, ahora estamos hablando no solo de eso, sino del teléfono, del escritorio que tengo aquí, por ejemplo. Estamos hablando de otras PCs, estamos hablando del aire acondicionado, del refrigerador, etc. Hay muchas aplicaciones del lado del consumidor, de movilidad, de poder no solo dar acceso a un TV6, sino algo muy, muy importante que yo creo que tenemos que seguir pensando es el contenido, de cómo vamos a probar el contenido, hacia dónde van a ir esos usuarios. El gobierno, los sectores públicos, como ya mencionábamos, el mandato federal, que es no un mandato de implementar el V6, sino un mandato de nuevo. Si queremos seguir haciendo negocio con el gobierno, pues tenemos que usar el V6. Existen varios otros ejemplos de países que han, de una u otra forma, ya sea el gobierno empezado a empujar, a través de educación, a través de implementación propia, o tal vez un poco más, donde se solucionan las manos, que el gobierno quiere actuar directamente, ya sea con los proveedores de servicio o con sus instituciones directamente. Lo que vemos en muchos lugares es que muchas veces estamos en un bloqueo, donde lo que queremos es esperar a que el proveedores de servicio lo haga, pero el proveedores de servicio no lo hace porque no hay contenido, pero los usuarios tenemos un teléfono que ya está listo, pero no tenemos dirección de IP, y entonces es un círculo vicioso de alguna forma que esto ha hecho que no necesariamente son las fuerzas de mercado. De ahí que es importante la pregunta de qué puede hacer un gobierno, por ejemplo, con funciones internacionales para poder empujar a que V6 sea adoptado. Entonces, viene el tema de lo que hablábamos ahora, precisamente, de la traducción de direcciones, donde sí, podemos rehusar direcciones para accesar a Internet, pero aquí vemos diferentes cosas. Vemos problemas no solo de costo, como mencionaba Arturo, sino de desempeño, de la experiencia del usuario, de mantener diferentes tipos de estado, de poder velar por la seguridad, por ejemplo, o la localización de un usuario. Ya no es lo mismo que yo uso mi teléfono sobre IP de mi casa para llamar a emergencias, por ejemplo. Si no saben dónde estoy, porque estoy traducido, pues nadie va a llegar a ayudarme. Entonces, esto da necesidad de que hayan implementaciones transparentes de conectividad, que es en realidad una de las cosas que está empujando V6, de poder tener toda la conectividad completa. Y sí, a pesar de que la traducción de direcciones no es la mejor solución, en algunos casos va a ser un mal necesario por algún tiempo, porque todavía no tenemos todo el contenido en versión V6, porque todavía no todo el acceso o el transporte está habilitado por la versión V6, etc. En algunos casos vamos a tener que tener la traducción como un mal necesario para la conectividad de versión V4 únicamente, pero definitivamente para crecimiento de negocios, crecimiento económico, etc., es donde necesitamos IP de versión V6. Actualmente mencionaba el ejemplo de Perú, que ha sido muy, muy impresionante. Es una gráfica de hace un par de días donde muestra cómo en este año el número de usuarios en Perú pasó de básicamente cero a 3% actualmente. Estamos viendo un crecimiento en América Latina que es muy, muy impresionante, pero también en otros lugares del mundo. Son proyecciones de Google que ellos estimaban que en algún momento, esto fue a principios de este año, estimaban que en algún momento de este año íbamos a llegar a un 2% globalmente de usuarios, lo que significa que obviamente Perú está mucho más adelantado en promedio que el resto del mundo. Y efectivamente, hace tres días, en el 22 de septiembre, llegamos a un 2% globalmente. Esto todavía parece un número pequeño de usuarios que están habilitados por versión V6, pero lo importante es el ritmo de crecimiento. Que duramos solo nueve meses de pasar de 1% a 2% en duplicar el número de usuarios. Cuando antes habíamos durado muchísimo más en llegar a los primeros .2 o .4%, se había dado muchísimo más en llegar ahí. Ahora, ya estamos viendo entonces que el crecimiento va a la par de lo que están prediciendo muchas personas en cuanto al crecimiento de tráfico de versión V6 y el crecimiento de dispositivos de versión V6. Entonces, si ven estas gráficas, esto más o menos, el lado de dispositivos de la izquierda, habla de más o menos casi un 40% de crecimiento anual compuesto en cuanto a dispositivos que van a querer usar en versión V6. No solo dispositivos móviles, que es lo que más que todo pensamos de teléfonos, de la gente que aumenta su conectividad inalámbrica, pero también de dispositivos fijos. Como decía, computadores y otras cosas que están fijas en un edificio, en una empresa, en una casa, etc. Entonces, este crecimiento es un crecimiento muy, muy importante que no solo dispositivos, sino también el tráfico al lado derecho. Eso lo que quiere decir es que más y más tienen que ver contenido dentro de los países nuestros o en general de IPv6 para poder atraer todos esos dispositivos, para que esos dispositivos lleguen al lugar específico. Bueno, este es un mapa que trata de mostrar un poco el contenido que está disponible dentro de Internet. Y lo que vemos aquí es que, como en abajo, en tu más verde, mejor. Aquí en América Latina, países como Brasil, por ejemplo, tienen un alto contenido local de versión V6. Esto es, pues tal vez obvio, por el idioma, por la visión, etc. Pero es algo muy importante. Han estado desarrollando contenido local. Entonces, quiebra esa traba que teníamos antes donde estábamos esperando contenido, estábamos esperando que el proveedor soportara V6. Ahora ya tenemos todo y estamos creciendo ahí. Como mencionaba antes, vemos el rojo del otro lado del mundo allá en China, que es algo que se ha preocupado a mucha gente porque es muchas personas, una economía muy grande. Y ahora, a principios de este año, ya el gobierno ya ha empezado a impulsar un poco más porque definitivamente somos los que se están quedando atrás porque no estaba disponible todo el contenido que pudo haber estado ahí en versión V6. Hablábamos un poco también de las razones o de cuándo vamos a ver versión V6 implementado en diferentes lugares. Estos son los resultados de la encuesta que Cisco hizo con varios de los clientes empresariales más grandes, lo que llamamos el Technology Advisory Award. Y 65% de ellos nos dijeron que esperan que a finales de este año ya tenga por lo menos su presencia de Internet habilitada por V6. Entonces, hablamos de contenido. Esto aumenta el contenido, aumenta la facilidad con que en mi teléfono pueda conectarme a propiedades de empresas, por ejemplo. Algo importante es por qué están haciendo esto. Y estas son las razones que están empujando a empresas a implementar V6. Y como pueden ver, las dos razones más grandes son evolución de Internet simplemente y la globalización. Eso quiere decir que están viendo desde el punto de vista del negocio, de la continuidad del negocio de comunicación entre el negocio y sus clientes, lo que se llama B2C, y de negocio a negocio. En otras palabras, ellos todos están viendo que conforme Internet sigue creciendo, vamos a tener que llegar a esa necesidad eventualmente de comunicarnos entre todos usando versión V6. Nosotros en Cisco, pues obviamente no nos hemos creado clases en cuanto a la implementación. Y ya tenemos implementado todas las propiedades externas en la parte del web, Cisco.com. El 100% de nuestro backbone es IPN6. Ya tenemos más o menos 100 edificios. Cisco tiene no sé cuántos edificios en el mundo, pero tenemos como 100 ya habitados como ya 6, incluyendo el edificio donde yo estoy aquí en Estados Unidos, y muchos de nuestros servicios. Por ejemplo, WebEx, que es el sistema que estamos usando hoy para esta conferencia, ya también está habilitado usando versión 6. Hemos visto muchos crecimientos a través de la historia de Internet que han sido empujados por diferentes razones. Computación fija fue obviamente al principio, digamos, hace 20 años que empezamos, que llegamos a un cierto límite de dispositivos o direcciones que necesitábamos. Ahí, hace más o menos 10 años fue cuando empezamos a ver un poco más de movilidad y a las personas traer sus dispositivos al trabajo. Y fue donde empezamos a ver un poco más la traducción de direcciones, la 4.4, de versión 4 a versión 4. Pero ahora, ya cuando estamos viendo más la implementación de versión 6, es cuando estamos viendo muchísimo más dispositivos. Arturo habló antes de más de 6, 7, 8 billones de dispositivos. El número que yo estoy mostrando aquí son 10 billones. Son números bastante, bastante grandes. Donde los dispositivos son los que en realidad definen cómo nos conectamos a la red. Y ahora, de aquí en adelante, entre más vamos a atraer dispositivos hacia versión 6, vamos a ver muchísimo más crecimiento. Entonces, en los próximos 10 años, vamos a ver un crecimiento, estimamos nosotros, de hasta más de 50 billones de dispositivos. Es no solo un acelerador para usar versión 6, sino que es una indicación enorme de cuánto va a crecer internet y el contenido alrededor del mundo. El líder habla un poco de qué podemos hacer de la planificación, de poder ver localmente qué necesitamos para el diseño, para la implementación, para el entrenamiento de personas en IPv6 dentro de nuestra empresa. Algo muy importante que tenemos que recordar es que esto no es solo un tema de red. No es solo tener la red implementada usando versión 6 o versión 4 o dual stack o lo que sea, sino que esto es un tema que va a través de todas las capas. Tenemos que ver aplicaciones, tenemos que estimar los procesos de negocio y verificar que todos funcionen a través de versión 6. Además de hasta entrenar a los usuarios para que usen versión 6 y actualicen sus browsers, etc. Es un proceso que no es necesariamente corto, pero tampoco es muy diferente a lo que ya hemos hecho en función de nuestra nueva tecnología dentro de una red. Lo último que voy a decir es nada más invitarlos a que vean estadísticas de crecimiento de versión 6 en este sitio que tengo ahí arriba, 6lab.com, donde pueden ver el crecimiento por país, por región, en cuanto a contenido, en cuanto a números de refijos, información de productos de servicio, etc. Esa información que coleccionamos en Cisco que viene basada en diferentes lugares de la UIT, de APNIC, como mencionó Arturo antes, de Google, de diferentes registros regionales, viendo la APNIC, etc., donde podemos entonces ver cómo va creciendo. Es importante que no solo tengamos opiniones de cómo hacerlo, sino que veamos en los datos qué es lo que está pasando y cómo en realidad esto va creciendo alrededor del mundo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por escucharme hoy. Álvaro, muchas gracias gracias por la presentación. Te comento que mientras nos las hacías, en el chat Arturo Sález Rivera hizo algún comentario o transmitió alguna inquietud. También Jorge Villa hizo algún comentario con respecto a cómo se podría acelerar la implementación de IPv6. y Arturo decía que se sugiere que mientras no exista una motivación económica, los operadores no se van a mover a la velocidad de IPv6. Yo creo que el tema de la motivación económica ha sobrevolado de alguna manera las presentaciones, tanto la tuya como la de Arturo y seguramente la de Lidia también. Bien, pero ¿cómo ves esto? ¿Crees que el beneficio te parece apropiado profundizar un poco más en cuanto a cuáles son las motivaciones o cómo se puede hacer una lectura estrictamente económica del beneficio de implementación de IPv6? ¿Crees que se puede hacer una lectura más acotada a los beneficios económicos que tendrían los operadores por la implementación temprana del IPv6? Sí, es un tema que definitivamente podemos hablar. No es claro en cuanto a centavos y cuánto exactamente cuesta o no cuesta. Pero, ya lo mencionaba un poco Arturo antes, de que parte del costo de mantener versión 4 es que queramos o no, pues va a seguir creciendo. Va a haber más contenido en versión 6. Cada vez más dispositivos van a estar conectados a la web. Lo que eso significa es que necesitamos más equipo para poder mantener conectividad de versión 4. ¿Por qué? Pues ya se nos acabaron las direcciones. Entonces, esto generalmente es en la forma de traductores de direcciones que no solo comprar el equipo, sino obviamente administrar cómo se hace la traducción, administrar, tener suficiente espacio para almacenar información, para dar seguimiento a los datos, para todas estas cosas. Entonces, es un costo operativo y de equipo. Esto lo que va a hacer es que va a ir creciendo cada vez más. Es un costo que no existe al implementar la versión 6. Y digo que no existe porque todos los equipos, la mayoría de los equipos que deberíamos tener en nuestras redes deberían soportar ya versión 4 y versión 6. Entonces, el costo adicional es un costo que no tendríamos si íbamos a la versión 6. Obviamente, yo como trabajo en Cisco, como menor de equipo, pues me encantaría que compraran más equipos. Pero la realidad es que esto va a hacer que el costo operativo siga siendo un poco más alto usando versión 6, versión 4. De nuevo, es difícil poder decir porque depende del número de usuarios, depende del número de productores que tengamos, etcétera. ¿Cuánto exactamente cuesta más? La realidad es esa. La realidad es que sí hay costos operativos y costos en cuanto a equipo que vamos a tener que absorber si no hacemos el cambio. Y inevitablemente, tal vez no hoy, pero entre 3, 5, 10 años, vamos a tener que hacerlo de todas formas. Muchas gracias, Álvaro. Vuelvo entonces ahora a unas preguntas para el líder. En realidad, hay una pregunta pendiente desde hace un rato en relación a la posibilidad de que se ofrezca en carlas y capacitación sobre este tema a las entidades públicas. ¿Qué pasos hay que hacer? Yo le voy a dejar al líder que conteste y después también vamos a participar en esto por lo menos todos desde la UIT y supongo que Arturo también. Entonces, en principio, el líder está esta pregunta y luego la de Alejandro Arias con relación a los ISP principales de Costa Rica. Elías, te dijo con la palabra. Gracias. Sí, claro que existe la posibilidad, estamos planteando un curso para octubre o noviembre del presente año donde en lo fundamental está dirigido a las instituciones que vemos que ya tienen, que están haciendo algo, que ya nos dijeron mire, si yo voy a comenzar a implementar en el corto plazo, yo necesito sentarme con gente que pueda hablar de este tema, que me resuelva dudas y esto lo estamos haciendo con la gente de Lina. Para el próximo año estamos planeando uno a mayor escala y desde luego que estaremos comunicándolo a través de nuestro sitio web y a través de la lista de directores de TI si hay interés de algunos postabilitentes que estén por ahí de ser inscritos en esta lista con mi color electrónico me hagan llegar las instituciones y yo me encargo del trámite correspondiente. Concretamente la respuesta es sí, vamos a estar gestionando capacitación y vamos a estar invitándolos a participar a los funcionarios de diferentes instituciones públicas. Gracias, Elidia, y entonces pasamos a la siguiente pregunta de Alejandro Arias sobre cuál es la posición de los IFP principales de Costa Rica de IFE y BAXA con la migración IPD6 y si existe una fecha límite para ellos y es posible actualmente Costa Rica dedicarlo a estar Sí, en lo fundamental IFE y BAXA fueron de los primeros en implementar en el core de sus redes IPD6 sea al menos uno de ellos dos ofrecen los servicios empresarialmente aún no hay un despliegue masivo a sus clientes en hogares pero si una empresa desea implementarlo tienen de hecho las puertas abiertas se muestran súper amables y colaboradores en todo el proceso de configuración y con las dudas que hay en el camino en general diría que son de los que más han trabajado en este tema Bueno, muchas gracias volviendo al tema de las tarlas y la posibilidad de capacitación como les decía al principio la UIQ tiene como objetivo y mandato promover la capacitación y la discusión de este tema lo hacemos conjuntamente con la CNI y así como estamos haciendo este webinario obviamente vamos a seguir trabajando en actividades parecidas seguramente enfocadas a nichos como pueden ser las entidades públicas si bien creo que siempre vamos a mantener la modalidad del robinario abierto la idea creo que es un poco enfocarla a los distintos sectores para aprovechar y compartir las inquietudes que cada uno de esos sectores tenía ¿cómo se hace si quieres intervenir en este sentido? Hemos trabajado durante un buen rato capacitando a gente en toda Latinoamérica esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo lo vamos a seguir haciendo obviamente no nos es posible ir a todos los lugares porque es costoso viajar pero tenemos material en línea tenemos en el sitio de www.labs.lagnic.net van a encontrar mucho del material que usamos para los talleres que damos presencialmente bueno este material se puede usar es un poco de auto de autoestudio pero se puede usar este laboratorio existen algunas prácticas que ustedes pueden usar en el laboratorio todas estas presentaciones ustedes son un gobierno por ejemplo que quiere entrenar gente en su país o una organización que quiere hacer entrenamiento de IPv6 lo pueden tomar lo pueden usar está totalmente libre para el uso de otras personas para hacer presentaciones y dar entrenamiento de IPv6 ya en un poco quizás este año quizás el año próximo vamos a tener algunos cursos ya más en forma de capacitación en línea sobre IPv6 algunos van a ser al estilo autodidacta otros van a tener ahí algo un poco más formal pero lo estamos planeando para el año siguiente pero lo importante y quiero volver a recalcar es que el material está allí lo pueden usar si tienen dudas nos pueden escribir son libres de usarlo queremos ese efecto dominó de generar el material y que ustedes lo puedan usar para entrenar más gente en sus comunidades como les digo no podemos ir a todos los lugares pero nos encantaría que ustedes usaran este material para hacer talleres de IPv6 cualquier duda nos pueden contactar y bueno el uso del laboratorio también está allí libre para que lo puedan usar muchas gracias Arturo yo quiero hacer una pregunta la voy a hacer a Álvaro pero de todas maneras también a Arturo si te parece oportuno intervenir bienvenido en relación al tema de seguridad la seguridad de las redes para la UIT es muy importante y quería ver si nos podías comentar Álvaro de qué manera la implementación de IPv6 mejora la seguridad en general de los sistemas o las comunicaciones es una pregunta un poco difícil de responder porque la respuesta es un poco desigiosa depende de quién le hablemos mucha gente piensa que IPv6 es más seguro porque ya tiene la parte de seguridad de IP incorporada en el protocolo mientras que en versión 4 no teníamos pero claro en versión 4 después pusimos IPsec que ayuda a tanto asegurar y captar las sumisiones de IPv4 desde ese punto de vista pues sí lo tuvimos que añadir a la versión 4 pero la versión 6 ya lo tenía incluido no hay como mucha mucha diferencia desde ese punto de vista lo que alguna gente ve también es el hecho de que volviendo al tema de traducción de direcciones y todo eso es que como decía Arturo hay información que se pierde en la traducción o que es difícil implementar si estamos traduciendo direcciones por ejemplo hay muchas aplicaciones que tratan de usar direcciones IP dentro de la comunicación de la aplicación para poder verificar digamos la identidad de quien se está conectando a ese website por ejemplo entonces esto hace que si yo paso por una traducción de direcciones que la dirección que va dentro de la información de la aplicación pues obviamente lo cambia entonces por ahí existen temas en cuanto a que podemos quebrar un poco la seguridad más bien al hacer traducción de direcciones y que por eso es mejor tener de punta a punta implementación de versión 6 eso obviamente es también cierto si tenemos de punta a punta implementación de B4 entonces el IETF que es el que hace la definición de estándares digamos equitativo en cuanto a la implementación de de 6 y version 4 porque sabemos que aunque estamos impulsando versión 6 vamos a tener version 4 por mucho tiempo hay bastante trabajo que se ha hecho en verificar y en tratar de encontrar algunos hoyos de seguridad que puedan existir dentro del de versión 6 ya que es un protocolo relativamente nuevo Fernando Gont que es argentino ha hecho mucho trabajo dentro del IETF en cuanto a posibles temas de seguridad en versión 6 y cómo mejorarlos entonces de ahí pues también tenemos bastante trabajo adicional que se ha hecho en cuanto a mejorar y que versión 6 que a pesar de tener más de 10 años de existir pues es todavía un tema relativamente nuevo Muchas gracias Álvaro Arturo La misma opinión que tiene Álvaro o sea para mí realmente IPv4 y IPv3 son más o menos igual de seguros e inseguros obviamente como dice Álvaro depende de quien le pregunte se va a dar una respuesta diferente obviamente como es un nuevo protocolo no lo conocemos tanto no tenemos tanta experiencia en la implementación y estamos encontrando nuevas vulnerabilidades y bueno la misma operación de un protocolo que no conocemos no nos puede morder de alguna forma cuando no configuramos bien la red pero lo que sí es importante es empezar ahora que cae poco tráfico y no el día de mañana cuando todo el tráfico está de IPv6 y bueno nos muerdan más fuerte las vulnerabilidades la otra cosa que quería yo agregar es yo estuve hace unos meses en un congreso de centros de respuesta a incidentes y había muchos trabajos de cómo se identifican las botnets cómo se identifican los usuarios malignos en el internet y básicamente uno de los parámetros que se utiliza para definir que un bot es único es la dirección de IP entonces ahora que tenemos los NAT o que vamos a tener los NAT bueno eso se va a complicar porque una misma dirección de IP bueno puede identificar a cientos de computadoras atrás del NAT entonces va a ser importante mantener o loguear más información en los en los equipos de en los servidores en los equipos de redes porque ya solamente la IP no va a ser suficiente vamos a necesitar el puerto también el puerto origen y destino para poder identificar únicamente a un usuario esto va a complicar las operaciones de las agencias de 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 o de estas agencias de la la policía que se dedican a bueno a hacer cumplir la ley porque ya no van a poder identificar simplemente con la IP sino van a tener que loguear más información y los ISPs van a tener que loguear esa información también lo cual implica un costo también de operación en tener este almacenamiento más grande entonces va a complicar también en ese en ese sentido yo no diría que IPv6 va a ser más seguro por eso que IPv4 pero si son cosas que tenemos que empezar a considerar complicaciones con las cuales vamos a tener que vivir en los próximos años porque va a ser parte de de ese mundo donde hay IPv4 e IPv6 gracias Arturo quizá nada más para agregar a lo que ya decían de por sí Álvaro y Arturo en cuanto al tema de seguridad algo que sí hay que tomar en cuenta es que en todo caso ya tenemos IPv6 en las redes ya vienen sistemas operativos que tienen IPv6 activo por default es una nueva capa es un protocolo nuevo y habrá que tomar todas las medidas de seguridad para las comunicaciones sobre ese protocolo entonces más allá de la balanza IPv4 es más seguro que IPv6 donde tenemos tenemos posiciones encontradas ya hay que comenzar a pensar en el tema IPv6 asociado a la seguridad hoy en cada una de las instituciones me parece que este es un tema un tema al que hay que prestarle atención es un poco nada más para redondear lo que ya mencionaban Álvaro y Arturo muchas gracias yo quería pasar un poco al tema de las aplicaciones en la región como ustedes saben hay una gran promoción al desarrollo de software como una industria que puede aprovechar muchos recursos disponibles en una industria creciente en este escenario en el que estamos hoy y con la proyección de los tiempos de implementación del IPv6 ¿cuál sería la la recomendación para los desarrolladores de software en cuanto a desarrollar aplicaciones para redes exclusivamente IPv4 o IPv6 o dual stack ¿cómo lo ven eso? y aquí es una vez más por Álvaro si tienes una respuesta Álvaro para esta pregunta es muy sencilla es los dos dual stack definitivamente muchas de las aplicaciones pues deberían o son agnósticas al que es el transporte entonces no debería ser tan difícil en muchos casos crear aplicaciones que son dual stack pero si tenemos que mantener y también ir implementando lo nuevo entonces dual stack para mi es la respuesta correcta muchas gracias Álvaro Arturo ¿tienes algún comentario por particular? igual que Álvaro tiene que ser dual stack porque al final de cuentas al día de hoy tenemos dos redes que hablan IPv4 y IPv6 entonces tienes que pensar en tus dos usuarios sí creo que en el futuro quizás cercano o mediano plazo va a haber aplicaciones que van a necesitar conectividad en tu end que hacerlo con IPv4 va a ser muy costoso los desarrolladores van a decidir no hacerlo por IPv4 sino solamente hacerlo por IPv6 creo que todavía le falta un rato pero si te pones a pensar innovadoramente puedes empezar a pensar en redes sociales peer to peer almacenamiento compartido etcétera sin la necesidad de puntos centrales de almacenamiento o de control lo cual con recientes sucesos en la seguridad mundial bueno te da cierta idea de que el peer to peer puede ser interesante en algunos sentidos y bueno IPv4 no lo va a poder soportar no creo que sea al día de hoy pero efectivamente lo vamos a o yo creo que efectivamente lo vamos a tener en algunos años y bueno como decía Álvaro las aplicaciones normalmente funcionan en IPv4 o en IPv6 hay algunas aplicaciones que trabajan a bajo nivel con tokens quizás o como decía hace rato el IDS que hay desarrollos donde se remachaba o se ponía la dirección de IPv4 fija que no van a soportar IPv6 entonces haciendo un pequeño comercial ahí bueno está CertiV6 que es este este proyecto que tenemos en LACNIC para ayudar a los desarrolladores de software a verificar que sus aplicaciones van a funcionar igual en IPv4 y en IPv6 entonces si quieren entrar después a la página de CertiV6 punto com y van a encontrar información de cómo bueno los podemos ayudar con esta metodología para que aseguren que la transición sea lo más transparente posible excelente muchas gracias Arturo ya estamos recibiendo preguntas adicionales de parte de los participantes entonces te voy a invitar a si quieren hacer algún comentario de cierre empiezo por Elidia Elidia si tienes algún comentario algún mensaje para dejar en este seminario muchas gracias por la participación me parece una excelente iniciativa celebro que Witte y LACNIC como interesados en este tema pues estén estén trabajando y esperaría más seminarios de este tipo porque supongo que supongo no hay muchos temas mucho más específicos que sería buenísimo que vamos a hacer uno ya para con dudas concretas de gente para que las podamos ir abordando y bueno pues será un tema que nosotros seguiremos impulsando para tratar de hacer que de Costa Rica veamos subir ese número ese porcentaje de tránsito que aún es como como en la generalidad pues aún estamos estamos bajos uno desearía ver mucho más tránsito pero bueno ahí la ventaja es que se está duplicando poco a poco y pues muchas gracias por la oportunidad y espero seguir seguir viendo iniciativas de este tipo muchas gracias el líder un placer de tenerte con nosotros compartiendo la experiencia del gobierno de Costa Rica hay una pregunta en el chat con relación a las políticas del ACNIC en la asignación de direcciones que ya ha sido contestada ahí mismo en el chat y entra también un comentario de Arturo González Rivera los invito a leerlo directamente en el chat y de hoy mientras tanto la palabra a Álvaro Álvaro quiere hacer comentarios finales a que participemos dentro de este crecimiento de IPv6 tenemos ejemplos muy buenos dentro de la región no solo el ejemplo de Costa Rica que lo ve Lidia el ejemplo de Telefónica en Perú que ha crecido increíblemente en el último año el ejemplo de Brasil de crear contenido local para consumir localmente en IPv6 eso es muy importante que participemos como región dentro de la evolución de internet muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí gracias gracias Álvaro de nuevo Arturo como moderador voy a reservar la última palabra así que te invito a hacer un comentario final pregunta pregunta que andaba por allí del porcentaje realmente no tenemos exactamente porque el otro 70% no lo habilita lo que sí hemos visto es que hay bloques de organizaciones que a lo mejor lo pidieron hace mucho tiempo y de repente desaparecieron entonces se cuenta dentro de ese porcentaje y también está el ciclo de bueno de recibir la asignación después de hacer todo tu trabajo de planeación y poner en operación tu IPVC entonces básicamente esas son las dos razones que hemos visto no hemos hecho ninguna encuesta posiblemente sería algo interesante que hacer en el futuro de mis comentarios finales bueno nada más recordar a los gobiernos que bueno vean el ejemplo de Costa Rica creo que es un gran ejemplo de cómo se puede lograr mucho siendo un adaptador de la tecnología creo que los gobiernos realmente tienen un poder muy grande para hacer que el IPVC se desarrolle en sus países tienen también un gran interés que se desarrolle porque si no vamos a ver un detenimiento del internet en el futuro entonces yo creo que está en su mayor interés que el internet siga siendo un motor de innovación y para esto es necesario IPVC y una buena manera de hacerlo bueno es pregonando con el ejemplo el poner IPVC en sus redes poner su contenido en IPVC y hacer algunos programas de capacitación como los que está haciendo o va a ser el gobierno de Costa Rica también quería agradecer a Álvaro a ti Sergio a él y Dier nos explica por su tiempo el poder haber compartido con nosotros este seminario a todos los que se han conectado muchísimas gracias por conectarse y mostrar interés en este tema y bueno finalmente como lo dije al principio quería recalcar el trabajo colaborativo entre la UIT y la ACNIC creo que es un gran ejemplo de colaboración un gran ejemplo de cómo todos estamos en el mismo barco vemos problemas y conjuntamente y en coordinación tratamos de resolver entonces muchas gracias a nombre de la ACNIC básicamente agradezco a todos ustedes a la UIT por ser nuestro socio en este seminario y bueno muchísimas gracias Arturo antes de dejarte justo entró una pregunta más y creo que no tiene una respuesta muy concreta pero la pregunta es ¿qué tiempo habrá para la transición de IPv4 y IPv6? ¿en qué tiempo ya la mayoría debe tener IPv6? No sé si Álvaro lo mostró ahí en tus gráficas pero va a tardar unos 5 o 6 años en el IPv4 en morir quizás un poco más 10 posiblemente son esas tecnologías que van van muriendo poco a poco no hay una hay quizás un efecto logarítmico que inicialmente bajan muy rápido pero después siguen 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 durante mucho tiempo en la cola larga esta entonces yo creo que IPv4 va a estar durante un rato pero si entre los próximos 5 o 7 años posiblemente veamos que la mayoría del tráfico es IPv6 y el menor es IPv4 no sé si Álvaro tenga alguna otra idea de cuándo puede ser eso no definitivamente es yo diría que si tenerlo dentro de 5 o 7 años ya va a ser de verdad crítico para mantener negocios dentro de la red tener versión 6 o tener comunicación clara redes sociales etcétera lo que sí es más difícil para decir es cuándo ya no va a haber versión 6 o versión 4 perdón eso yo creo que 10 años es muy es muy agresivo tal vez vamos a verlo hasta que nuestro nieto se centra en internet pero sí 5 o 7 años es más o menos la fecha que llegó también cuando va a ser necesario tener IPv6 bueno Álvaro muchas gracias Arturo también esto para la UNIT realmente es algo para celebrar este tipo de eventos normalmente inclusive cuando ya nuestros eventos son tan formales que cuando ya empiezan las palabras de cierre difícilmente se abra el uso para nuevas preguntas pero tenemos esa flexibilidad yo personalmente quiero agradecerles también a el líder Álvaro a Arturo con la CNIF que afortunadamente tenemos una relación excelente de trabajo que creo que es especial en la región como representante en Sudamérica puedo dar testimonio de que en algunas otras regiones la relación entre la UNIT entre el sector de telecomunicaciones duro y el mundo de internet no es tan no es tan cordial así que celebro esta relación definitivamente esta modalidad va a ser replicada como les decía la idea quizás es hacerlo orientado a nichos siempre desde la modalidad del seminario abierto pero quizás enfocado en determinados sectores de stakeholders de participantes en este mundo de internet que nos abarca a todos y con eso finalmente el agradecimiento las palabras de despedida y esperarlos para que en las próximas actividades que realicemos participen activamente como lo que se va en el día de hoy muchas gracias a todos gracias Gracias.